Esta es mi Biblia, la palabra de Dios, yo soy lo que mi Biblia dice que soy, tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer, hoy la leeremos, la escucharemos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre, amén, amén. Y le damos la bienvenida también a los que nos reciben a través de las diferentes plataformas digitales, demos un aplauso a todos aquellos que nos reciben en sus casas o en un dispositivo, en su trabajo o tal vez en un hospital o en un lugar de detención que Dios ahí pueda también llegar a sus vidas y manifestarse de una manera que les traiga sanidad y les traiga la verdadera libertad que está en Cristo Jesús, amén. Bendito Dios, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 15. Estamos en esta serie que se le ha denominado en el Aposento Alto y es un poquito como decir, bueno, están hablando del Aposento Alto, pero al mismo tiempo está hablando del amor, está hablando de permanecer en el Señor, etcétera, etcétera. Se le puso este nombre porque en Lucas, Lucas 21, 10, si no estoy mal, si no me equivoco, ahorita la memoria no me falla. En esos versículos el Señor le dice a sus discípulos, ellos le preguntan, ¿dónde quieres que vas a pasar la Pascua? ¿Dónde quieres que celebremos la Pascua? Y el Señor Jesús le dice, vayan, entren a la ciudad de Jerusalén, van a encontrar a un hombre con un cántaro de agua, síganlo y a la casa donde él entre le dicen al Señor de esa casa que el Señor Jesucristo quiere realizar ahí la Pascua. Y él los va a llevar, dice, a su Aposento Alto, o sea, van a encontrar un gran Aposento Alto, donde ahí es donde nuestro Señor Jesucristo le habla a sus discípulos. Recordemos lo que hemos escuchado durante estos domingos anteriores. El Pastor David nos ha compartido acerca de lo que es este mensaje, un mensaje que no está dado a una multitud como en el Libro de los Hechos, cuando Pedro predica a todos los judíos que se habían reunido en la ciudad de Jerusalén. No es el discurso que da el apóstol Pedro al centurión romano y a todos los que se habían reunido en su casa. No es lo que Pablo ha predicado en diferentes ciudades donde él viajaría, ¿verdad?, predicando a judíos y a griegos. No, este es un mensaje para los discípulos, diga conmigo discípulos. Ese no es un mensaje en el cual vamos a encontrar nosotros tal vez lo que usualmente tal vez se predica en evangelismo acerca de la salvación de Dios de una manera donde podamos compartir del amor de Dios, del gran amor de Dios para salvarte de los pecados, para salvarte de la ira venidera, ¿verdad?, para salvar, para sanar, por ejemplo, los milagros de parte de Dios. Es un mensaje de amor, pero que está ahora dirigido a aquellos que de alguna manera saben que van a tener un momento difícil, van a tener un momento complicado para ellos. Va a venir frustración, va a venir tristeza, va a venir para ellos desolación, van a sentirse solos en ese momento y lo que los va a sostener será la palabra que ahí se les ha dado. Lo que los va a sostener es el mensaje, las palabras de nuestro Señor Jesucristo que quiere sembrar en su corazón para decirles, miren, sí, es cierto, en este mundo habrá tribulación, pero yo he vencido al mundo. Sí, miren, es cierto que de repente no me van a ver a mí, pero les conviene que eso suceda porque entonces vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y ese regalo, esa promesa de Dios es la promesa que está en la Escritura. Las demás son sólo promesas temporales. La promesa de una sanidad es temporal, la promesa de la prosperidad es temporal, la promesa incluso de una larga vida es temporal, la promesa de una restauración es temporal, pero la promesa de que el Espíritu Santo vendrá sobre los discípulos, esa es eterna. Amén, ese es el sello, esa es la garantía, dice, de nuestra redención. Sanarse no es garantía de la redención. Prosperar no es garantía de la redención. Pertenecer a un buen grupo de amigos en una iglesia, en una comunidad, o tener una buena familia no es garantía de redención. Lo que es garantía de redención es el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, esa es la garantía de redención. Ese sí es el que se mira ahí, para los que se imaginan ahí la puerta del cielo, ¿verdad?, con el famoso apóstol haciendo revisión a ver quién entra, quién no entra. Lo que va a escanear, ¿qué es? ¿Tiene sello del Espíritu Santo o no? ¿Tiene sello, tiene arras, tiene, saben lo que es arras, verdad, lo que son las arras, verdad. ¿Está sellado con la promesa del Espíritu Santo, sí o no? Si está sellado, pase. Bienvenido, buen siervo, fiel, ¿sí? Entra al gozo de tu Señor. Ese es el sello, esa es la marca. No es ni siquiera si somos cristianos pentecostales, no pentecostales, de una denominación u otra, ¿verdad? Si tenemos, estamos en una iglesia u otra, es el sello del Espíritu Santo. ¿Amén? Y eso es lo que el Señor está hablando acá, entre muchas cosas que son vitales, que son muy importantes. Por eso, mi recomendación es que durante estas semanas usted deje de estar agarrando tanta información, deje de estar agarrando agua de cualquier pozo. Lea Juan 13, 14, 15, 16 y 17 y manténgase en esos capítulos. Manténgase en esos capítulos. Deje que el Señor le hable en esas escrituras. Deje de estar agarrando ahí prédicas por todos lados o mensajes por todos lados. ¿Para qué? Para que se concentre en algo donde Dios pueda hablarle a su corazón y transformar su vida para siempre, como lo confesamos aquí siempre. ¿Amén? Deje que el Espíritu Santo le revele lo que está hablando en este discurso, voy a decirlo así, ¿verdad? Esa más bien conversación que nuestro Señor Jesucristo tuvo con sus discípulos en ese aposento alto antes de que Él fuera llevado a la crucifixión. ¿Sí? Y pídale al Señor, pídamosle al Señor que nos hable a través de estos capítulos. Juan, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. ¿Sí? Y vamos a ir nosotros hoy a Evangelio de Juan capítulo 15, verso 8. Juan capítulo 15, verso 8. Dice ahí. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Mire, lo que está hablando aquí está este versículo, solo un versículo. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. En un tiempo como el de hoy, yo cuando estaba leyendo, estaba buscando, viendo, siguiendo, ¿verdad? Los mensajes anteriores, leyendo también la parte que me toca a mí enseñar o ministrar. Pero me trabé aquí en este versículo. O sea, me quedé ahí, me frené prácticamente. Porque empecé a ser confrontado con la palabra. Con esta expresión. En esto es glorificado mi Padre. Por supuesto, dice, en que lleven mucho fruto. Pero me quedé ahí, me quedé ahí frenado. Porque empecé a ver la condición de los creyentes. No digamos del mundo. O sea, dejemos al mundo por un lado. Los mismos creyentes, yo mismo. Me empecé a sentir confrontado. ¿Glorifico yo a Dios? ¿Verdaderamente? ¿Glorifico yo a Dios? ¿Busco la gloria de Dios? ¿O busco mi propia gloria? ¿O busco la gloria de hombres? ¿Busco la gloria del mundo? Empecé a ser confrontado con esto. En un tiempo donde lo que queremos es que lo que sobresalga es el yo. Donde lo que queremos es que me aplaudan a mí. Es que me reconozcan a mí. En un tiempo donde con tanta información acerca de la forma en que el ser humano se puede sentir bien. Y como dice esos pequeños disparos de dopamina cuando sale el famoso like en nuestra publicación, en nuestro post. Entonces, como cuánto nos agrada, cuántos likes tuve, puse algo, voy a ver cuántas, cuánta gente me dio su visto bueno, su aprobación, a cuánto les gustó lo que yo puse. ¿Sí? ¿A cuánto les gustó mi fotografía? Y entonces, ¿cómo es que nosotros podemos llegar hoy a tal punto? Porque esto es del mundo, mis hermanos, esto es el sistema del mundo. La forma en que el mundo se mueve. En ese yo, 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 en ese yo primero, mis cosas y mi satisfacción. La forma en que el mundo hoy se expresa de llegar primero a mi comodidad o a mi satisfacción o a mi bienestar. No importa qué esté pasando a los demás o no importa qué está pasando afuera. Y entonces me pongo a pensar. ¿Estamos como iglesia glorificando a nuestro Padre? ¿Estamos nosotros entendidos de que esta es la misión de nuestra vida o es nuestra normalidad, nuestra naturaleza? ¿Lo diario es que nosotros le demos la gloria a Dios y no a nosotros mismos? Dice en Romanos, capítulo 1, verso 25. Por eso Dios, perdón, número 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Cambiaron, dice, el culto al Creador para darle culto a la criatura. ¿Y quién es criatura? ¿Quién es criatura aquí? Yo soy criatura. Diga, yo soy criatura. ¿Nos estamos dando culto a nosotros mismos? ¿Estamos nosotros cumpliendo lo que dice Romanos 1, 25, en la cual le quitamos el culto, la gloria a Dios para dárnosla a nosotros mismos? ¿O estamos nosotros en Juan 15, 8, donde dice, en esto es glorificado mi Padre? En esto es glorificado mi Padre. Yo estuve, no voy a decir el nombre, pero en una institución, vamos a decir, educativa, en la cual, y me gusta mucho los, muchos van a saber cuál es, ¿verdad? Pero me gustan muchas veces esas expresiones, ¿verdad?, de misión o de visión o de propósito. Sé que a veces no es real, pero están bonitas. Uno se inventa una buena. Pero esa decía en latín, ad maior in Deus gloria, a la mayor gloria de Dios. Y hay otras así, muchas tienen ese tipo de expresiones, pero siempre me llamaba, me pegaba a eso, hacer las cosas a la mayor gloria de Dios. ¿Sí? No es evangélica, ¿verdad? Pero decía esto, esa era la forma de expresarlo, hacer las cosas a la mayor gloria de Dios. Y yo digo, ¿será que nosotros vivimos de esa manera para realmente darle la gloria a Dios todos los días de nuestra vida? Por supuesto, la misma Escritura nos dice, ¿cómo? No es como yo lo invento, no es como yo traigo flores, ¿verdad?, y yo que sé, a la iglesia o a un lugar simbólico. No, no se trata de eso. Ni siquiera es de que yo me postre todos los días y rinda, ¿verdad?, ese culto. No, es si nosotros estamos entendidos que toda la gloria es de Él. Y para que toda la gloria sea de Él, como dice la Escritura, en esto es glorificado mi Padre. Lo que yo necesito es dar mucho fruto. No poco fruto, no algún fruto, mucho fruto. Amén. Y entendemos nosotros, y por supuesto, por favor, no piense que esto es un regaño, es sencillamente la exhortación. Es la confrontación. ¿Entendemos nosotros cuáles son los frutos que debemos dar? ¿Entendemos cuáles son los frutos a los cuales estamos llamados a dar? Bienaventurado el varón, dice, que no anda en consejo de malos, que no se sienta en la silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores han dado, dice, sino que en la ley del Señor está su delicia. En su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. ¿Qué fruto? Tenemos que dar fruto de arrepentimiento, fruto de bondad, fruto de justicia, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, dominio propio. Amén. El fruto que debemos dar, al cual estamos llamados porque vivimos en Cristo, porque estamos pegados al pámpano. No, el pámpano pegado a la vid, perdón, que como pámpanos estamos pegados a la vid, como ramas estamos pegados a la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. Y damos mucho fruto. Amén. No algún fruto, no poco fruto, mucho fruto. Y en esto, entonces, dice, es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Amén. En que demos mucho fruto. Y entonces, seáis así mis discípulos. Por eso es que esta palabra es tan importante hoy en día. Yo creo que el discipulado, el hacer discípulos, es la gran materia pendiente de la iglesia. Es donde todavía estamos reprobados a ser discípulos. Hemos hecho seguidores, ¿sí? Hemos hecho cierto tipo de fanáticos, de fans. Eso hemos hecho en la iglesia, fans a una persona, a un nombre, a un logo, a una marca. Mi pregunta es, ¿hemos hecho discípulos de Cristo? Esa es la pregunta. Cuando de repente ve uno como se ataca el nombre de un ministerio. No digo que sea bueno, no digo que sea correcto. Pero a veces veo yo como hay tanta, hay celo por defender, ¿verdad? Ya sea un nombre o el nombre de un ministerio. Hay celo y se ponen enfrente, ¿verdad?, de esos nombres. Como le digo, no estoy diciendo que sea bueno atacar a un ministerio y si se le está levantando vituperio. Y sobre todo, si se está levantando falso testimonio, se están poniendo bajo juicio de Dios. Si están atacando a un ministerio cristiano o a una persona, a un hombre o una mujer de Dios. Sobre todo, si es falso testimonio. Así que tenga cuidado usted con darle like a cualquier publicación. Podría estar compartiendo falso testimonio. Esa es una recomendación pastoral. A mí. Y se están poniendo bajo juicio de Dios. Así que no creáis a todo espíritu, dice la palabra. Si no crea todo lo que se publica. Tiene que extraer la verdad. Y tiene que ser verdad para no levantar falso testimonio, que es un mandamiento de los diez, ¿verdad? Aquí no está escrito, pero hay que aprendérselos, ¿no? Y va a ser parte de lo que hablaremos el próximo año. Hablando acá, como paréntesis, ¿verdad?, le voy a hacer un spoiler. Como la Biblia dice que tenemos que permanecer en Él guardando sus mandamientos, ¿verdad?, ¿verdad? Guardando su palabra, guardando lo que Él nos ha mandado. Y por supuesto, podemos reducir toda la ley, dice los profetas, en un solo mandamiento. Amarás a Dios a dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu mente. Y el segundo dice, a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, eso lo dice el Evangelio. Pero es importante entender que la palabra de Dios, la vigencia de la palabra de Dios es eterna, ¿sí? Y por supuesto, en esa hay el primer, vamos a decir, el primer fundamento de esa ley y de esos mandamientos que son lo que nosotros conocemos como los diez mandamientos. Y vamos a tocar eso como ese eje transversal durante todo el año 2024. Para que entonces tener la oportunidad de parte del Señor que nos hable, ¿verdad? A través de los mandamientos y lleguemos a una madurez, a ser perfeccionados en el Señor. Porque a veces, mis hermanos, no se trata de no mentir, sino de que a veces nos adherimos a la mentira. ¿Sí? Y lo hacemos con mucha, mucha, a veces con mucha ignorancia o con mucha ingenuidad. Parte de eso es lo que decía ahorita de las redes sociales, ¿verdad? A veces nos adherimos a un mensaje y no sabemos siquiera si es verdad. Y Dios quiere que nosotros seamos perfectos o no. No quiere que caminemos de una manera de que los domingos estamos santificados y el resto de la semana, no. Necesita el Señor que tengamos, caminemos en esa rectitud y en esa perfección. Y lo mismo pasa con cualquiera de los otros mandamientos, incluso la codicia y lo que es el pecado oculto. A todos los demás son manifiestos, pero la codicia es como el pecado oculto. Y entonces la intención es que el Señor trate con nosotros y perfeccione nuestro corazón y nos preparemos para todo lo que el Señor quiere hacer y para su pronta venida también. Amén. Estemos listos, estemos preparados, como esa novia limpia, ¿verdad? Sin mancha, sin arruga. Amén. Muy bien. Bueno, gracias por ese entusiasmo. Entonces, una vez más, lo hacemos aquí otra vez a Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y que sean así mis discípulos. Tenemos que ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacer discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Lo que la iglesia tiene que hacer es hacer discípulos de Jesús, no discípulos de una doctrina en particular o de un mensaje en particular, no discípulos del pastor de la iglesia, no, discípulos de Jesús. Y de esta manera es como nosotros, dice la Escritura, glorificamos a Dios. Amén. ¿Cuántos son discípulos aquí de Cristo Jesús? ¿Cuántos somos discípulos? ¿Cuántos estamos en camino, en la vía, en el deseo, verdad, de ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo? En esto es glorificado mi Padre. Y si algo necesita hoy este mundo, es que sea glorificado Dios. Porque se glorifican sistemas, se glorifican personas, se glorifican ideas, se glorifica la desviación, se glorifica el error, se glorifica que alguien tuerza la naturaleza para ser alguien que no es. Se glorifica todo eso, se glorifican ideologías, se glorifican gobiernos, se glorifican nacionalidades. Pero nos olvidamos de que toda la gloria y toda la honra es de Dios, el Creador de los cielos y la tierra. Se torcieron, dice la Escritura en Romanos, y le dieron la gloria a las criaturas y no al Creador. Le rindieron culto a la criatura y no al Creador. Por muy duro, verdad, por muy malo que suene a nuestras vidas, miren, tenemos que sacarnos a nosotros del centro y poner a Cristo Jesús. Por mucho que esto signifique a la gran, si yo soy importante, si yo soy valioso, si yo tengo valor, por mucho que eso signifique, tenemos, yo no le estoy diciendo que ponga a otra persona semejante a usted, de ninguna manera. No quiero que ponga a un abusivo o a un abusador en lugar de usted. Porque a veces es la idea, si yo me quito del centro, si yo no me doy mi valor, entonces alguien va a venir a abusar o a ser un abusivo. No. No quiero que ponga a otra persona semejante a usted y mucho menos a alguien inferior en la semejanza a usted o a mí. Vamos a poner al que es superior. Amén. El que es superior a los ángeles. Vamos a poner ahí en ese eje, en ese centro, a aquel que es el único digno de toda esa gloria y toda esa alabanza. Al único por el cual es digno vivir e incluso morir, que es el Señor Jesucristo. A Él es el que vamos a poner ahí en el centro. A Él es el que vamos a poner en el eje central. A Él lo vamos a colocar en el trono de nuestro corazón. Amén. Y entonces, poder decir, mi vida realmente es para darle la gloria a Dios. Amén. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Como dijo el apóstol Pablo, y de esa manera glorificar a Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Amén. Voy a saltarme para ir finalizando a la primera carta de Juan, capítulo número 3. Primera epístola o primera carta del apóstol Juan, capítulo número 3, verso 23. Amén. Muy bien. Tres. 23 al 24. Dice la Escritura. Siempre me gusta a mí cuando está, por ejemplo, las cosas que, con las que nuestro Señor Jesucristo interactuó con Pedro en los evangelios y luego él las refleja en su carta cómo las entendió él. Porque a veces le podemos dar nosotros un entendimiento, pero cómo las entendió él que era con el que estaba hablando, por ejemplo. Y en el caso de Juan, que también hasta tiene un evangelio y luego hace las epístolas como una ampliación, digámoslo así, como una explicación un poquito más detallada de ciertos temas que trató con nuestro Señor Jesucristo, que escuchó con él, que estuvo con él. Y este es uno de ellos, creo yo. Dice, verso 23, este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios nos lo ha mandado. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que él nos ha dado. Amén. Aquí él viene y sintetiza, siento yo, creo yo, verdad, a mi parecer, sintetiza mucho de este mensaje que él escribe en el Evangelio. Y está diciendo ahí, este es el mandamiento del Señor. ¿Sí? Es un mandamiento de dos filos, digámoslo así. Es un mandamiento de doble aspecto. Número uno, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios nos lo ha mandado. Eso era lo que enfatizaba nuestro Señor Jesucristo al estar reunido con esos discípulos en ese aposento alto, verdad, lo que él estaba enfatizando. Este es el mandamiento nuevo. Aménse unos a otros como yo los he amado, como el Padre me ama a mí, como yo amo al Padre, como ambos los amamos tantos a ustedes que les vamos a dar el regalo de la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahora dice, este es su mandamiento. Aquí es donde nosotros debemos, dice, obedecer sus mandamientos. ¿Para qué? Para algo muy importante, permanecer en Dios. Permanecer en Dios y que Dios permanezca en nosotros. ¿Sí? Hoy, otra vez, hablando del hoy, ¿verdad? Estamos en lo que llaman la era de la cultura fluida. No hay anclas, no hay verdades absolutas, no hay nada absoluto, todo es como un líquido que fluye, ¿verdad? Como algo líquido que se mueve hacia todos lados. Si encuentro un tope aquí, ¿verdad? Se rebalsa por allá como ha pasado en nuestros sótanos en estos días, ¿verdad? Es líquida. O sea, no tiene, no se queda en un mismo lugar, no está estacionado, ¿verdad? Y su máximo grado de expresión, por supuesto, es esa psicología humana en la cual dicen, bueno, no soy hombre, no soy mujer, hoy quiero ser animalito, hoy quiero ser gato, hoy quiero ser chucho, hoy quiero ser delfín. Hoy quiero que me traten como niño de cinco años, transgeneracional, ¿verdad? O podría ser un muchachito que quieren que lo traten como un anciano de 90 años, o sea, es fluido, a eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Es fluido. Y entonces se nos olvidó que hay anclas, se nos olvida que hay verdades absolutas, se nos olvida que hay plataformas que no se mueven y por eso si una de las cosas hoy va a salvar a los jóvenes o a nuestras nuevas generaciones es permanecer, permanecer en algo que sea la verdad, permanecer en algo que sea estable, permanecer en un cimiento, permanecer en una base que no se mueva y que no se ha movido por siglos y siglos y no se moverá por siglos y siglos. Eso es lo que va a salvar a nuestras generaciones, permanecer y la Biblia dice que si nosotros creemos en el nombre de Jesús y nos amamos unos a otros como Él nos lo ha mandado, entonces obedecemos sus mandamientos y permanecemos en Dios y Dios en nosotros. Amén. ¿Y cómo vamos a saber que Él permanece en nosotros? Dice por el sello del Espíritu Santo, por su Espíritu que permanece en nosotros, por su Espíritu que cada día nos guía a toda verdad, por su Espíritu que todos los días nos va a dar su aliento, la fortaleza, por su Espíritu que nos va a guardar en el camino de la santidad, por su Espíritu que nos va a dar a entender, a dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, por su Espíritu que siempre va a tener ahí vigente en nuestro corazón la Palabra de Dios, el mensaje de Dios en nuestras vidas. Amén. Y por su Espíritu que siempre nos va a estar diciendo lo que tiene que guiarte, lo que tiene que darte ese norte para permanecer en Él es que creas en el nombre de Jesucristo, que creas en el nombre de Jesucristo, que creas en la obra salvadora de Jesucristo todos los días y que ames a tu prójimo como Dios te lo ha mandado. Amén. Y todo lo demás como que fuera un imán se va a ir pegando, se va a ir construyendo, se va a ir armando para que nosotros entonces, como dice su palabra, permanezcamos en Él y el Señor permanezca en nosotros. Amén. El ministro de todo esto sigue siendo el día de hoy el Espíritu Santo. Es el ministro que está llevando a cabo todo a esta tarea. Amén. Así que no te olvides ni un día de tu vida el llamado que hay en la Palabra de Dios a tener una comunión con el Espíritu Santo, a que tu comunión sea con Él. Amén. Ve en oración en comunión con el Espíritu Santo, ve a la Palabra en la comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? Pídele al Espíritu Santo que te dirija, que te ayude, que te guíe, ¿sí? Y si tienes la tentación de caer en pecado, que el Espíritu Santo en ese momento está ahí contigo para decirte yo soy tu ayudador. Amén. Yo soy tu ayudador, tranquilo, vamos a salir de esta, ¿verdad? Amén. Así que todos los que crean eso yo les voy a pedir que cierran sus ojos. Y quiero dar un tiempo primeramente porque si hay alguien aquí que para él creer en Jesús o creer en el Señor Jesucristo y en lo que él hizo por nosotros al dar su vida en sustitución de la nuestra y abrir un camino para que ahora podamos conocer a Dios y para ti eso ha sido una religión, ha sido algo de domingos, ha sido algo de eventos especiales, ha sido algo de de vez en cuando, pero no es algo diario, no es algo real y una convicción diaria en tu vida y hoy lo quieres hacer, hoy quieres dar ese paso de fe y decir yo voy a confiar en Jesús, voy a confiar en Jesucristo de aquí en adelante, voy a confiar en Jesucristo en las decisiones de mi vida, voy a confiar en Jesucristo en todas las situaciones en que hoy vivo, yo te voy a pedir que si hoy tú quieres dar ese paso de fe a través de orar, de que nos permitas orar por ti, a través de que nos permitas poder ayudarte en ese trabajo de 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 trabajar de en esa tarea perdón de de hacer un discípulo de Jesús, para eso si esta iglesia, para eso si estamos aquí nosotros, para ayudarte en ese camino de que seas un discípulo de Jesús, yo voy a pedirte que mientras todos están con sus ojos cerrados, tú te pongas de pie, tú que hoy le quieres entregar tu vida a Cristo Jesús, ponte de pie, tú que hoy quieres decirle al Señor Jesucristo que ya no quieres caminar solo, ya no quieres caminar en tinieblas o en oscuridad, sino quieres caminar con Él, muchas gracias, si hay alguien más, si hay alguien más que hoy quiere ponerse de pie y decirle yo quiero caminar con Jesús, quiero entregarle mi vida a Jesús, gracias, gracias, si hubiera alguien más vamos a dar unos segundos, bendito sea el nombre del Señor, si alguno de los hermanos servidores nos pueden apoyar con quienes se han puesto de pie, yo les voy a pedir que se acerquen en este momento a mis hermanos y los podemos invitar, si podemos venir acá traerlos acá voy a pedirle al Pastor Bayron a que los reciba en este espacio y y de esa manera poder ser parte de la alegría que hay de la alegría que hay en el cielo de recibir a mis amados hermanos hoy, gracias, gracias, yo les voy a pedir a ustedes que todos con nuestros ojos cerrados cerremos nuestros ojos démosle la gloria del Señor démosle gracias a Él voy a invitar a ustedes dos que están aquí al frente que hagan conmigo esta oración por favor si pueden repetir conmigo van a decir Señor Jesús te doy gracias porque el día de hoy al escuchar tu palabra puedo confiar en que mi vida ahora te pertenece que seas tú el centro de mi corazón y que no haya ninguna otra persona ni ninguna otra cosa que ocupe ese altar hoy te lo entrego a ti y por la fe yo sé Señor que tú me regalas esta salvación ayúdame a ser un discípulo tuyo Señor y que pueda glorificar a Dios de esa manera amén amén pastor Bayron ahí nos va a ministrar en ese momento si alguien más puede ayudar aquí está también mis hermanos Ramos Barrios Barrios Ramos Ramos Rafa y Karina gracias Rafa y Karina ustedes ahí van a encargarse de ellos ok si hay alguien más que hoy también quiera decir Señor tal vez no había entendido no había entendido lo que es darte a gloria a ti Señor que tú seas glorificado que el principal propósito de mi vida como cristiano es darte la gloria a ti Señor recuerde esto en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos todos aquellos que hoy le digan Señor yo quiero llevar mucho fruto quiero ser un discípulo de Cristo póngase de pie tal vez he sido un creyente he transitado como creyente pero no me he comprometido a ser un discípulo tal vez he visto manifestaciones del fruto de ese fruto del que dice la palabra en mi vida pero sé que puedo ser limpiado por el Señor porque eso dice la palabra mi Padre mi Padre limpiará aquel que lleve fruto para que lleve aún más fruto si si alguien dice yo quiero llevar fruto en abundancia Señor porque lo que yo quiero es darte la gloria a ti es que tú seas glorificado en esta tierra es Señor que no sean glorificados los hombres no sean glorificados los nombres no sean glorificadas Señor las ideas no sean glorificadas Señor las eras no sean glorificadas las generaciones cuál fue mejor cuál fue cuál es peor que no sean glorificados los tiempos Señor que sino sino que sea glorificado tu nombre en mi vida en mi vida sea glorificado tu nombre seas tú glorificado Dios todopoderoso díselo con tus palabras dile en mi vida lo que hoy Señor quiero lo que hoy Señor por lo cual me estoy poniendo de pie es para decirte que en mi vida yo quiero llevar mucho fruto fruto de justicia fruto de bondad fruto del espíritu frutos de arrepentimiento ser así tu discípulo Señor Jesús y al ser tu discípulo que mi Padre celestial sea glorificado gracias gracias Señor gracias Señor y llena con tu Espíritu Santo Señor llena nuestro Espíritu Santo a cada uno de los que estamos acá llena tu iglesia llena tu iglesia bautízanos Señor llena nuestras vidas como está escrito que no bebamos o no tomemos algo Señor en lo cual encontremos disolución en lo cual encontremos Señor el no tener la verdad como el centro de nuestra vida sino que antes bien seamos llenos del Espíritu Santo que seamos llenos del Espíritu Santo Señor Espíritu Santo ayúdanos a guiar cada paso de nuestra vida en la verdad en el nombre de Jesús en una plena confianza en nuestro Señor Jesucristo revelanos a Cristo Jesús revelanos esa palabra ese mensaje que es el gran regalo que nuestro Dios nos ha dado y ayúdanos Espíritu Santo a mantener el vínculo perfecto del amor a que amemos a nuestro prójimo como tú nos lo has mandado Señor te lo pedimos todo en el nombre de Jesús gracias Señor aleluya yo invito a que todos se pongan de pie y si quiere adorar al Señor un momento más lo haga el que tenga que salir se lo pido que lo haga con mucho respeto con mucha mucho respeto hacia lo que hacia los que van a quedarse un momento más delante de la presencia de Dios y declaramos que la bendición de Dios nuestro Padre sea sobre tu vida sea sobre tu casa sea sobre tu trabajo y que en esa bendición podamos todos encontrar siempre paz de nuestro Señor prosperidad al trabajo de nuestras manos salud sanidad restauración para cada uno que necesite Señor y protección y cuidado divino Señor en nuestras casas en las calles en las carreteras Señor y donde quiera que estemos en el nombre de Jesús Amén Amén Adoremos al Señor Levante sus manos y adore Lidia le damos toda ti la gloria Señor Amén Amén